y no se descartan nuevas detenciones. En un contexto de subidas de precios generalizadas, de mirar el dinero para casi todo, hay un capítulo en el que también podemos ahorrar. Los impuestos. Atentos porque estamos en un momento clave para poner al día nuestro patrimonio y conseguir las máximas deducciones cuando al año que viene hagamos la declaración. Entendiendo el presente, mirando al futuro. Cerca de la empresa, del autónomo, cerca de ti. Caja Rurales de Castilla y León. El alma de nuestra tierra. Se acerca el final del año y es momento de poner al día nuestras obligaciones fiscales para conseguir las máximas deducciones. La más importante, la de la vivienda habitual, aunque solo para aquellos que comprarán la casa antes de 2013. El máximo deducible son 9.040 euros. Este es el momento de revisar cuánto hemos amortizado. Si no he pagado los 9.040 euros, tengo la posibilidad de hacerlo hasta el 31 de diciembre para que cuando yo haga la declaración de la renta me pueda desgabar el máximo posible. También es el momento de vender alguna acción o valor que nos esté dando pérdidas si este año hemos vendido un inmueble con plusvalía. Nos ahorraremos el impuesto de ganancia patrimonial. Si tengo 100 de ganancia y 100 de pérdida, Hacienda me dice que no pago nada. Los planes de pensiones son un clásico para conseguir ahorros fiscales, pero ojo, desde el pasado julio solo pueden deducirse 1.500 euros anuales y cuando recuperamos el ahorro, tributa como rendimiento de trabajo. Es un producto que compensa, sí. A la larga sacamos beneficios, sí. Pero bueno, hay que conocerlos. También podemos afiliarlos a un sindicato, colegio profesional o hacer algún donativo social. Rebajarán nuestra carga fiscal.